¿Qué es el Ayuntamiento de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué es el Ayuntamiento de la Ciudad de México? ¿Qué es el Ayuntamiento de la Ciudad de México? ¿Qué es el Ayuntamiento de la Ciudad de México? ¿Qué es el Ayuntamiento de la Ciudad de México? ¿Qué es el Ayuntamiento de la Ciudad de México? A mí me gusta decir una frase que me dijo una amiga mía, me decía que habéis devuelto el Ayuntamiento al pueblo. Yo diría más todavía, habéis devuelto el poder al pueblo. Y esa es un poco la foto general. Es verdad que la primera legislatura, después de tener un Ayuntamiento, después de encontrar un Ayuntamiento oscuro, cerrado, sin aire fresco, pues cuando H. Bildu entró, pues eso, abrimos ventanas, le dimos aire, le dimos frescura, cogimos los trapos sucios, los limpiamos, los pusimos a ordenar. Y entonces, para mí, esa es la foto un poco de la primera legislatura, el abrir el ayuntamiento al pueblo y empezar a limpiar. La segunda legislatura, ya una vez que has limpiado, al final esto es como una casa, una vez que has limpiado te pones a ordenar. A ordenar y a ver un poco las necesidades que tiene tu casa. Y eso es lo que hemos hecho en estos momentos, en esta legislatura. Hemos visto las necesidades que tenemos, como Orduña, como pueblo, hemos puesto a las personas en el centro. Y entonces, esa es un poco la manera de trabajar de H. Bildu. Y eso es lo que ha ofrecido de H. Bildu a Orduña. Y eso es lo que va a seguir ofreciendo de H. Bildu a Orduña. A mí el mensaje que me gusta transmitir es que yo veo la siguiente legislatura como una legislatura en la que vamos a hacer crecer a Orduña. O sea, Orduña tiene que crecer. Y en eso nos vamos a dedicar. Creemos que Orduña tiene muchas opciones de crecer. Creemos en las personas. Orduña tiene muchas personas trabajando y muchas personas con mucha ilusión. Y ahí vamos a volcar toda nuestra fuerza a ser una Orduña participativa, igualitaria, a tener una Orduña de convivencia, de respeto. Y hacer crecer nuestra ciudad. Porque creemos que Orduña se lo merece. Y las personas de Orduña también los lo merecemos. Orduña tiene muchas personas. ¡Gracias!